Reveladores audios entre Benedetti y Aida Merlano expusieron amenazas contra el presidente y se refirieron a Laura Sarabia. Unos audios entre Aida Merlano y Armando Benedetti que podrían detonar todo el proceso judicial que protagoniza la ex congresista fueron revelados. En estos se conocieron ciertas polémicas posiciones sobre el mandatario y su ficha clave Laura Sarabia. No es la primera vez que el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, se ve involucrado en escándalos asociados con la divulgación de audios o llamadas. Sin embargo, la actual ocasión, en conversación con la ex congresista Aida Merlano, resulta siendo mucho más controversial. En vista de las declaraciones, ambos se sostuvieron en contra del presidente, de una posible extradición y de Laura Sarabia. Las grabaciones obtenidas y publicadas por semana revelaron una compleja trama entre la procesada Merlano y Benedetti, que involucra también acusaciones directas hacia el jefe de estado y algunos alegatos de un pacto secreto auspiciado por el régimen de Nicolás Maur. Las evidencias apuntan a negociaciones ocultas y promesas incumplidas que habrían beneficiado en la campaña presidencial de Petro, lo que además sumergiría al actual mandatario en una controversia de repercusiones La situación escaló con la amenaza de Merlano de hacer públicas informaciones comprometedoras ante una posible sorpresa de su extradición desde Venezuela, donde había estado refugiada tras su cinematográfica fuga de la justicia colombiana. Los audios son impactantes y inamitan información que parecía ser confidencial. Las declaraciones más polémicas De inicio a fin de las explosivas afirmaciones apuntan al presunto apoyo de Merlano con su influencia política y electoral a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Dicha capacidad de hacer movimientos fue detallada por la procesada como artillería. Según lo publicado por el medio nacional, la ex funcionaria le dijo al embajador, bueno, a mi presidente colombiano dile, ante las interrupciones de Benedetti que dicen, para bolas, que hasta donde yo sé, para, para, hasta donde yo sé, el man no sabe un culo. En la colla está el aura, que les fascina tirárselas de inteligente. Entonces, Merlano le explica, a mí me extradita de una manera sorpresiva. Si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar. Expreso antes de que el embajador diga que el presidente en efecto sí sabe. Yo se lo dije, ya se lo dije. Entonces Merlano asegura, y que sea el pueblo entero porque a mí no me interesa lo que diga un magistrado. Hay que es que muéstrame. De inmediato Benedetti le afirma que, de verdad, que yo no te he querido contra muchas cosas. Primero, porque no te quiero poner nerviosa. Segundo, porque estoy seguro. Y tercero, porque. Ok, déjame a mí tranquilo, que si yo no veo que se me sobrepasa la vaina, te aviso. La deportación introspectiva de Merlano a Colombia desde Venezuela 10 de marzo de 2023 agrega otro capítulo a esta compleja trama. La decisiva acción, que tomó por sorpresa muchas, incluido Benedetti, sugiere maniobras detrás de bambalinas con posibles vinculaciones a altos niveles del gobierno. Mira, mi amor, yo no sé cómo decírtelo. Yo no me enteré de tu deportación, sino el día que te deportaron, confesó Benedetti a Merlano. Pero ella insiste sobre sus advertencias contra el primer dignatario. No, es que yo no lo estoy amenazando. Te lo estoy diciendo a ti, porque tú tienes contacto para que se lo digas en su cara. Yo no le tengo miedo. Y Laura Sarabia. Otro factor de impacto en esta revelación hecha por el medio periodístico es el papel. La implicación de la directora del departamento administrativo de la presidencia, Laura Sarabia, cercana colaboradora de Petro. Desde el inicio de los diálogos, es protagonista como una persona de influencia mayúscula, incluso en decisiones que respectan el proceso judicial de ahí a Merlano. Incluso en cuanto a la deportación de Merlano y en las estrategias políticas subsecuentes, se agrega otro nivel de complejidad al ya de por sí intrincado escenario. Las acusaciones de Benedetti a Sarabia insinúan tensiones internas y discrepancias sobre cómo manejar la delicada situación de Merlano. En otros audios que salieron a la luz el 10 de marzo, también publicados por semana, Benedetti fue muy insistente al afirmar que la deportación de Merlano se fundamentó en la que es señalada como la mano derecha de Gustavo Petro. Que no fue ella, es la icueputa Laura, que viene aquí a mamar gallo y tal, que tiene una estrategia y no me la comentaron y yo me imputé. ¿Cómo así? ¿Qué una estrategia con Aida Merlano? Como no me dicen un culo, eso es la imbécil que se cree mejor que uno. Ella lo que pasa es que está ahí y ella quiere que yo no haga falta y se las tira inteligente y no sé qué mondar, dijo el embajador. En medio de otras declaraciones también el senador afirmó. Hablé con la ejecuta Laura Eza, que es la jefe de gabinete que trabajó conmigo, pero ahora se cree en la verga. Entonces ella me dice que están explorando otras opciones jurídicas. Y no me gustó la respuesta. Igual voy a tratar de hablar con Petro lunes y martes sobre tu caso. Si es que la malparidad es a Laura, dejo.